Buenos días, soy la ingeniera Karen Fonseca. Nuevamente estamos en la zona de la obrera, tramo que yo superviso. Hoy comparto con ustedes que tenemos avances significativos y nos estamos acercando a la meta. La serie de maniobras que tuvimos la semana pasada fueron muy importantes. Ya habíamos instalado 35 traves y los últimos días colocamos 10 más. Además, desde el jueves pasado y hasta el sábado, instalamos 5 diarias en el eje 2 de esta misma zona. Así, avanzamos en paseo 5 de febrero. ¿Cuáles son los beneficios de la intervención en este tramo? Si veníamos sobre la avenida Coahuila con intención de ir hacia San Luis Potosí, teníamos que regresar hasta Epigmenio González para poder tomar el retorno. Ahora ya podremos tomar la salida hacia el norte de la ciudad directamente desde avenida Coahuila. Otra redistribución importante del tránsito será la salida Bernardo Quintana desde carriles centrales. Además, recordando que otra de las prioridades de la obra es el transporte público, ya que en el entronque de Bernardo Quintana contaremos con carriles confinados para que transiten a nivel de calle. Como siempre, gracias por tu comprensión y apoyo. En equipo, contigo, seguimos construyendo el futuro de Querétaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!